Corazones rotos mariposas de color fantasías en cualquier esquina y yo sin suave Hay mujeres por las que se da la vida y un poquito más Yo la quise desde el primer día tanto sin miedo, sin más Amores prohibidos que vienen y van que nunca se han ido, que no volverán Amores que matan, que duelen de más Amor de mentira, amor de verdad Acércate más Hay miradas que te dicen tanto Que te hacen soñar Madrugadas que jamás terminan Que nunca se irán Que nunca se irán Alguna vez Te encontraré, me encontrarás Amores prohibidos que vienen y van Que nunca se andan Que nunca se han ido, que no volverán Amores que matan, que duelen de más Amor de mentira, amor de verdad Acércate más Amores prohibidos, que vienen y van Que nunca se han ido, que no volverán Amores que matan, que duelen de más Amor de mentira, amor de verdad Acércate más Acércate más Acércate más Amor de mentira, amor de verdad Amor de mentira, amor de verdad Amor de mentira, amor de verdad Amor de mentira, amor de mentira, amor de verdad